La ventana de mi casa La máquina que pasa a todas horas No, no está llevando Pero es que a todas horas la máquina pasa y quita Y esa pala además es como una especie de cuchara Va moviendo la nieve, la hecha, la limpia En fin Por eso se puede utilizar siempre la carretera Claro, porque la máquina pasa continuamente A ver si os fijáis ahora, mirad, en el detalle de la cuchara esa que lleva delante Se puede articular Ahora no la mueve, pero se puede ver Ahora la mueve un poco